Yo estoy en ese chat feliz, pero porque cuando yo entré ya no estaba, ¿te incomodó el hecho de cuando fue lo del casamiento que fueron todos y vos no fuiste? Me pareció una falta de respeto, pero yo no estaba trabajando en intrusos para que me invitaran a un casamiento, yo estaba trabajando para ser panelista. Así que al día siguiente, cuando se habló del casamiento, yo me senté en mi lugar de trabajo, sonreí, cumplí con mi trabajo y me fui a mi casa. Obvio, como hacemos todos en algún momento de la carrera. Bueno, hubo escándalo.